hola qué tal mis amigos y seguidores de archifarándula les comento que para este capítulo 6 del desafío 20 comenzó un nuevo ciclo en las casas alfa beta gama y omega con comida todos sus servicios y todas sus comodidades los integrantes de gama no dudan al decir que aman a campanita y en su equipo también están encantados por él razón por la que están convencidos de que no será sentenciado andrea serna les informa a los competidores que el desafío de sentencia y hambre será esta vez en el agua y solicita que dos hombres y dos mujeres sean seleccionados por cada uno de los equipos para representarlos e intentar conseguir la comida para este ciclo los equipos lucharon a muerte ya que nadie se quería quedar sin la comida ya que la comida le da la energía suficiente para ganar el resto de las pruebas como todos sabemos el equipo ganador se llevaría toda la comida y el segundo lugar escogerían entre 6 libras de pasta o vísceras de res para ganar la prueba se requirió agilidad en el agua puntería y mucho equilibrio los ganadores fueron el equipo beta y de segundo lugar quedó el equipo alfa 2 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.